Bueno, el proyecto que os presento a continuación, vamos a trabajar con las placas Arduino y de lo que se trata es, en vez de, y un potenciómetro, un potenciómetro y un servo. El potenciómetro hará que el servo se ponga en una posición determinada. Los potenciómetros. Y así lo que vamos a hacer es un juego. El juego consiste en que yo, cuando muevo el potenciómetro, se mueve el servo. Y de lo que se trata es de que la bola se mantenga haciendo el recorrido este y al final, llegue aquí al final del recorrido. Y ahora voy a explicar cómo está hecho. Yo puedo mover el círculo y, sin que se salga, llegar al final del recorrido. Y ese sería el juego. Pero, ¿cómo está todo esto hecho? Bueno, pues está hecho, como siempre, con contrachapado de okumen de 4 milímetros. El círculo este tiene 300 milímetros de diámetro y lleva una serie de listones, que son los que hacen donde la bola se sostiene. Lleva un cajón para que la bola al caer se mantenga y esta base es donde va el potenciómetro. El potenciómetro, a la vez, se ha cogido unos alambres, como veis, que van cogidos al eje, para poder, cuando giro el potenciómetro, se mueve el círculo, se mueve el círculo y, a la vez, me mueve el círculo. Bueno, pues esto sería la parte de contachapado de madera. Los componentes, como he dicho anteriormente, llevan un potenciómetro y un círculo y la placa Arduino. En vez de lo que hace normalmente todo el mundo, ponen un potenciómetro y hace que se mueva el círculo, y yo en este caso lo que he hecho es un juego. He aprovechado esta característica o este programa que tiene Arduino para hacer un juego. Y yo creo que es lo más interesante que se puede hacer con las cosas, sacando una utilidad. El potenciómetro, ¿qué es lo que hace el potenciómetro? Bueno, un potenciómetro, como veis aquí, hay varios modelos. Es una resistencia variable o ajustable, que la podemos ajustar de unos niveles. La resistencia estaría en estos dos extremos y el elemento central es el que se mueve de un extremo a otro. Con lo que variamos esta resistencia. Al variar esta resistencia, entre unos valores, en este caso de 10K, lo que hace es pasarlo el positivo y el negativo para los extremos. O sea, los extremos de la resistencia irían positivo y negativo a la placa Arduino. Y el central, es esa resistencia que nosotros cogemos, se lo pasamos a la parte analógica, al pin 0. Ese valor de resistencia lo que hace Arduino es convertirlo de 0 a 1023 en unos valores, te lo convierte en digital y te lo convierte en una frecuencia que es la que ataca, una señal que es la que ataca al servo. El programa o el SK es muy sencillo, porque lo podéis encontrar buscando potenció en el K-SERU. Es muy fácil, pero como veis, los resultados de este juego es muy bonito y es muy intuitivo. Vamos a hacerlo de nuevo, ponemos la bola y tenemos que intentar que no se nos salga. Bueno, aunque aquí parezca sencillo, yo es que lo he hecho varias veces, pero no es tan sencillo como parece. El servo que lleva, como cualquier otro servo, lleva tres terminales, en este caso es marrón, los terminales, los colores marrón, rojo y naranja, pero pueden ser los normajes blancos para la señal o positivo el rojo y negativo el negro. En los normales se puede encontrar un servo. Y en este caso, pues han cogido el negro para negativo, el rojo para positivo y la señal naranja. El servo va al pin 8, igual el positivo a 5 voltios y el negativo a masa. Es lo único que lleva. No hace falta ni ponerle una placa protoboard ni nada. Son muy pocos componentes, muy pocos elementos. Y como siempre, todos los materiales los podéis encontrar en la página de Todo Electrónica.